Buenas tardes, gracias una vez más por estar aquí con nosotros, celebrando este 498 aniversario del título de Ciudad de Villena. Hoy hemos cambiado de escenario de marco, nos encontramos en el Teatro Chapín, así que vamos a disfrutar una tarde más de Villena, de su pasado, de su historia, y ha dicho que conocer el pasado es conocer también el presente, así que no me cabe duda que hoy también aprenderemos un poquito más con esta conferencia, que lleva por título el Marquesado de Villena y la Gobernación de Nicuela, y la presenta José Vicente Cabezuelo Griego. Voy a presentar brevemente su currículum, su currículum es largo, es extenso, ya hemos comentado muchas veces en las diferentes sesiones que los ponentes que están participando tienen un gran currículum y hoy no es menos. José Vicente Cabezuelo Griego es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Alicante. Su investigación se ha centrado en el estudio de las instituciones de la Corona de Aragón, en la Baja Era Media, así como de la Guerra de la Frontera durante este periodo histórico. Tiene publicados más de 80 trabajos de investigación entre artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales, ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, capítulos de libros y libros. Ha participado y dirigido diversos grupos de investigación relacionados con las temáticas de su investigación. También ha coordinado y dirigido una veintena de seminarios y simposias nacionales e internacionales de la Historia Medieval, profesor invitado como conferenciante en distintas universidades españolas y extranjeras. Ha realizado estancias de investigación en diferentes centros de investigación, como la institución Milay Fontanars del CSIC en Barcelona o en la Universidad Nacional del Mar de Plata en Argentina. Es asimismo miembro de los consejos de dirección de diversas revistas especializadas de su ámbito temático de proyección internacional y codirector de la revista Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval. Es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Estudios Medievales, presidente del Consejo Asesor Externo del Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Murcia y académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia. Es medalla de oro, según el Código de Honores y distinciones de Villanueva de la Fuente, Ciudad Real. En el ámbito de la gestión universitaria y estatuaria, ha ocupado diversos cargos académicos en la Universidad de Alicante, habiendo sido, entre otros, vicerector de Estudiantes, vicerector de Ordenación Académica y Profesorado y director del campo siberoamericano Universidad de Alicante. Como ya he dicho, es un currículum amplio, brillante. Hay que agradecer especialmente su presencia aquí hoy. Ya va a hacer un esfuerzo porque se ha quedado sin voz. Así que tenemos que abrir bien los oídos para poder seguir la conferencia, que aún así estoy segura que merecerá la pena y disfrutaremos mucho de la conferencia. Esperemos que pueda aguantar hasta el final. Y muchas gracias por estar aquí hoy en Villena y acompañarnos y aprender contigo de la historia medieval de Villena. Muchas gracias. Gracias. El esfuerzo que es el que ustedes están viviendo. Buenas tardes. Bueno, mis primeras palabras de agradecimiento a quienes me han invitado, a los artífices de que yo les estoy aquí. Sé que está la sede, sé que está el ayuntamiento y sé que está María Ángeles. Mi compañera y mi amiga, que es, gracias a ella, estoy aquí esta tarde con ustedes el agradecimiento a la asociación a la que pertenece, a la sede universitaria y, por supuesto, a la institución de la corporación de la ciudad de Villena. Esto en cuanto a agradecimiento, en cuanto a disculpas. Yo, sin voz, deben ser razones de edad, pero la realidad es que se está hoy y está todo el día en silencio para ver si puedo, al menos aguantar, la hora que les quería llegar a ustedes. Bien, yo a Villena quería venir a hablar de Villena, como el que habla de su libro. Más que de Villena, del marxado, en sus relaciones con la gobernación de Liguela, con las tierras del sur del río Valenciana e incluso con las tierras murcianas situadas al sur de la gobernación de Liguela, a fin de la de media, en torno a un tema común a todo el ámbito de la frontera survalenciana, que es la violencia y el contraval, que es lo que les quería hablar. Se ha insistido hasta la sociedad, hasta la saciedad, en el carácter fronterizo y militar de esta sociedad del marquesado valenciana y urciana de la bajada media, un componente miliciana que en las comarcas fronterizas exacerba un marcador identitario, va a generar identidad a esas tierras, promovido por el inmenso peligro que sus pobladores visualizan e incluso imaginan al diario en tres de sus cuatro puntos cardinales. La complejidad de esta frontera la marca el Islam, el Islam exterior, es decir, el rey, Nazarí y el Galalá, está relativamente cerca, pero también el Islam interior, las comunidades como ejeres, las comunidades islámicas y el convecino musulmán, fundamentalmente en el caso de Viviana, las jamas situadas en el cercano Valle de Henda. Frente a otras fronteras, como por ejemplo la Vasco-Navarra, donde el fenómeno del bandonerismo se inscribe fundamentalmente a acciones de decreación sobre viendantes o pastores, pero siempre entre cristianos. En marzo de 1402, como ejemplo, los municipios de Orihuela escriben al obispo de Valencia anunciándole la constante amenaza que se viene, viendo sometidas esas gentes por parte de granadinos, por parte de moros castellanos, tipos moros valencianos, que a diario asaltan, matan y cautivan, llevando a esas personas a Bernada, donde en la medida de los casos se les pierde la pista, con gran daño para todo el territorio, entre los que mueren los asaltos y los cautivos que necesitan ser redimidos, los inmensos gastos que han de involucrar los municipios, en la vigilancia de caminos y montes, mensajeros para localizar a los prisioneros y en pago a hijos de nuestros vecinos de distintos lugares del reino de Murcia para vigilar los pasos de esos delincuentes y seguirles para recuperar el objeto de su depredación. En esa componente militar minicierra de la frontera, Carlos no va a dejar otros factores, como el de la vecindad, con el enemigo dentro del triángulo marquesal, de Villena Gobernador, de la reina de Murcia. De ambos lados, poniéndose el lado que nos pongamos de la frontera, existen resquimores que se tornen, en muchos casos, entre friegas, asaltos y robos entre pobladores de uno y otro flanco, aunque no siempre es así, resultando esos espacios familiares por distintos motivos, muy visitados por gentes de cadáver. De nuevo, que otro observatorio importante es lo que hoy se llama la psicosociología de los habitantes de esta tierra, finales de la Edomérez, en origen, un mismo espacio, producto de la guerra y del acuerdo, se desgrada generando una frontera político-administrativa con evidentes lazos socio-familiares, económicos, lingüísticos, religiosos y culturales, que con el tiempo se van atenuando hasta generar en cada área un sentimiento identitario propio. Es claro que se trata de un ambiente donde la movilidad es apreciable, movilidad también entre los propios delincuentes, que cruzan de un espacio a otro, de un lado a otro de la raya, no sólo para delinquir, sino también para huir de los castigos impuestos por cada una de las jurisdicciones. Es claro que no todos los habitantes del territorio son asaltantes de caminos, pero así mismo es que estas tierras, que son tierras de frontera, en la Edomérez no es un lugar recomendable para quienes desean tener una vida tranquila y que, al contrario de lo que sucede en otras zonas, aquí nunca se hace ascos a la presencia de indeseables, de perichores, diría que de gentes de mal vivir, siendo ésta incluso potenciada por las autoridades gubernativas con el fin de aumentar el número de pobladores cristianos, que se posen de gente de armas. Los peligros no son pocos, como sí que son los pobladores, de ahí que en algún caso se utiliza el territorio como hábitat temporal para castigados por la justicia de otros territorios. Además, el momento consciente o inconsciente del atractivo repoblador es la laxitud de la justicia en determinados momentos, sustituyendo penas de muerte, exilios, multas, pecuniarias para los servicios militares. El mundo de la frontera es, por excelencia, el mundo de los fuera de la ley porque los redime y los integra. Esta frontera bajo medieval es un territorio indefinido en lo espacial, aunque definido por una cosa, por el miedo, plagado de puntos de vigilancia diurna y nocturna, pese a los cuales la inseguridad de los caminos es mucha, motivo que obliga a quienes tienen medios a procurarse escolta que les acompaña y defienda cada vez que salen de sus pueblos. E incluso hacer testamento ante la probabilidad, como reza en uno de los testamentos, de una tornada muy incerta, una persona que se va a viajar y porcentar en la música y hace testamento porque no sabe si va a poder volver. El miedo no se instala únicamente en quienes viajan, sino en quienes viven en el territorio. No debió ser pequeño el impacto tras conocerse que a finales del invierno de 1402 una banda de mudéjares, de musulmanes, de blanca y olea, en el territorio del Valle del Picote, habían asaltado en el puerto de Trevillente un grupo de cristianos que iban a poblar o en huela portando ropas y animales, dando muerte a un niño, dice el documento, de alrededor de dos años y medio y llevando consigo a cuatro hombres y a un muchacho de alrededor de 14 años. Conmoción al saberse que el niño de dos años y medio fue degollado corriendo el resto de la expedición un desemblazado. Las mujeres, una adulta y una muchacha de seis años, fueron atadas a unas matas de madroño, mientras que los hombres, cuatro adultos y el referido muchacho de alrededor, dice el documento, de 14 años, fueron llevados cautivos a la nada. Decepción al conocer que aquellos que siguieron el rastro de los delincuentes hasta Olea, hasta la comunidad de donde procedían, allí fueron mal recibidos por la manera en que entraron a esas tierras pertenecientes a la orden de Santiago, dando todo ello la sensación de que la impunidad era regla común en la frontera. ¿Por qué decir de lo referido por un tal Pascual Córcoles unos años después, quien al relatar su propio cautiverio cuenta que fue capturado por cuatro moros granalinos en un campo de guerras entre Alicante y Conforte, aunque él no era el objetivo de ese ataque, sino la hija de un tal Jim Navarro, vecino del Itrante, que esta muchacha acostumbrada a ir al paraje ese donde su padre tenía una finca. La idea que tenían los moros de la captura de esa niña y regalársela al rey del Bernal. Noticia que apunta a que esos alugábales venían espiando a la víctima o tenían informes ciertos de terceras personas acerca de sus costumbres. Las razones que aquí apunto conforman un tipo de sociedad que sin diferir prácticamente nada de la existente, de la existente en otras partes de Valencia o de Castilla, es una sociedad que posee rasgos propios, negativos y diferenciadores, visibles en el desarrollo de su función defensiva, distinguidas a su vez por unas formas jurídicas que acomodan su pasado castellano y su presente valenciano e incorporan fórmulas privilegiadas de todo tipo acordes a su situación rayada. Una sociedad de frontera donde el lenguaje hablado y el escrito contiene formas milicianas y violentas. Los textos hablan de caballadas, asaltos, guerras, movadores, robos cautivos, heridas, muerte, donde el lenguaje diplomático está cargado de violencia. A un asalto, de una parte, le sucede como mensaje de respuesta, otro de la parte contraria y así sucesivamente. Donde el lenguaje no verbal, generado por la abundancia de armas a las que se intenta poner coto, habla de violencia. Armas prohibidas, portadas incluso por clérigos en horas nocturnas con la anuncia de sus superiores. Bien, una vez establecida la conexión entre frontera y violencia, voy a descender a analizar la segunda, la violencia, como medio de vida en el ámbito de la primera, de la frontera. La necesidad de defensa constante de todo el ámbito fronterizo, frente a cualesquiera incursiones enemigas, fuesen castellanos, valencianos o granadinos, genera una sociedad militarizada y dentro de ella un amplio colectivo humano que o bien vive de la guerra, o bien hace de ella un complemento económico a su actividad profesional. Son personajes que viven en la frontera y de la frontera. El tráfico de individuos adscritos a esta categoría de uno y otro lado es tal que en ocasiones se confunden propio con extraños. Se da la alarma de grupos armados que se mueven por el territorio, se activan los mecanismos defensivos y se descubren que esos hombres son vecinos. La figura de la Moaba se convierte en el elemento humano más característico de la gente. La actividad militar desarrollada en el espacio medienal y vienense o valenciano durante la Baja de la Media hace que junto a la presencia de una población campesina en el medio rural así como de una clase militarizada de sesgo urbano procure el desarrollo de profesionales de la guerra cuyo único medio de vida o al menos el principal es el ejercicio de las armas. Más allá de la desconocida descripción realizada por el cronista de Schlock que no les voy a relatar y de los análisis que los historiadores hemos hecho acerca de esta figura hay que decir que es una figura la de la Moaba la de este daño que necesita de una reflexión mucho más profunda sin duda para matizar visiones estereotipadas sobre sus perfiles y desde luego para encuadrarla socialmente atendiendo a que no todos sus integrantes son individuos instalados en la contrasociedad y que a tal actividad que tal actividad sería desarrollada en muchos casos como una etapa del ciclo vital de estas personas y no como una ocupación permanente estos bandoleros no son bandoleros siempre sino que actúan de bandoleros en el momento de tener que subir durante los periodos bélicos este colectivo cobra su principal razón de ser y existir mostrándose como uno de los baluartes ofensivos y defensivos de la frontera en tiempo de paz o de tregua son los encargados de realizar bien por la corona o bien mandatados por los municipios tareas de espionaje sobre territorio enemigo así como de vigilancia en los caminos y los puertos de montaña para facilitar el tránsito a los propios y repeguer o anunciar la llegada de extraños algunos ven recompensados sus servicios o identidades de las que vivir así como cargos y rentas aunque su principal actividad refiere a la práctica de impulsiones sobre territorio enemigo para proceder al robo de ganados y al rapto de personas fundamentalmente morios con ánimo de lucro este último se convierte en uno si no el principal negocio del ámbito fronterizo fácil de ejecutar por lo numeroso de las víctimas por más que fuese ilegal y que comportase penas de muerte originando un delito muy frecuente en estas tierras el plágio el crimen de plágio o coller la captura el rapto de personas con ánimo de lucro genera un oficio propio donde Egea o el faqueque el encargado de la recuperación de esos cautivos y una figura jurídica que vincula a los municipios de la frontera valenciano-murciana villemense así como a las comunidades cristianas y muléjares de la región la conocida como hermandad ante el repunte que conoce estas tierras a finales del siglo XIV del bandidaje de todo credo nacionalidad y el daño que causa a la estabilidad de los territorios los pingües beneficios que reporta la actividad hace que a lo largo de toda la frontera muchos y socialmente buenos hombres procedan de forma delictiva sobre enemigos con el fin de apropiarse de sus bienes y extorsionables surgen de las bandas armadas de profesionales de la violencia multietnicas y proclinacionales agrupándose murcianos lorquinos alicantinos oriolanos sajeños milimenses moros del país con moros extranjeros que al calor de mucho dinero producto de la extorsión y la venta de la depredación humana animal y de bienes muebles en mercados extraoficiales y a mucho menor precio del legal y ayudados por una red de espías informadores encubridores actúan habitualmente al otro lado de la frontera y lo mismo sucede en el mar cuestión sobre la que pasa el legal y tal actividad repito no es practicada solo por angobales agentes de baja extracción y o medio de vida es la violencia o incluso mundiales sino también por caballeros cargos municipales incluso nobles en ocasiones de manera conjuntada violentos bandoleros que son protegidos incluso agentados por los principales del territorio la principal razón de tal proceder delictivo estriba la consecución extra no exenta de riesgo como antes les decía ya observada siglos atrás desde los grandes consejos castellanos al norte del río Tajo si bien no hay que desdeñar que el origen miliciano de muchos de estos pobres les incline hacia comportamientos violentos que en parte se pueden mostrar como un entrenamiento militar acciones de cuyo resultado además de beneficiarse los actores lo hace la propia monarquía por vía de una parte de ese motín la séptima parte del motín de guerra que en estas tierras queda en tiempos de guerra para el pago de soldadas de aquellos que participan en la defensa de la frontera o para beneficio de las villas perjudicadas por ancianos la rentabilidad del ejercicio de la violencia queda institucionalizada en algunos lugares en el caso del vecino Monforte un poquito más alejado Catral cuya población cristiana se ofrece a licantinos y oriolanos respectivamente para perseguir y apresar a los alumbados de graninos que entran en sus tierras para hacer lo propio percibiendo una retribución por cabeza de delincuente capturado si bien todo el territorio muestra un fenotipo de habitante con un profundo carácter miliciano que es incluso solicitado por Castilla en muchas de sus entradas a Granada solicitó obviamente remunerada rentabilidad también para los musulmanes que habitan estas tierras que en alguna ocasión colaboran con bandas veronadinas que ingresan en tierras valencianas o en las del marquesado por ese fin cuando no son moros del país quienes capturan abiondantes y abradores más frecuentemente pastores sin hacer distingo de sexo y los trasladan para su venta armada la documentación tanto cancilleresca como municipal nos arroja un número muy significativo de casos para ejemplificar siendo finales del siglo XIV y fundamentalmente la primera mitad del siglo XV en el marco cronógico en que estos hechos alcanzan en estas tierras la categoría de abrumadores y todo ello pese que a finales de la Almería la frontera amén de su consideración estática y unas líneas claras de lo que es Castilla y de lo que es Reino de Preción Corona Aragón desarrolle un modelo económico en el que el peso de la guerra es cada vez más residual dicho esto de momento me resumito mal con el respeto voy a presentarles un caso donde interviene esta población donde creo que se combinan a modo de dos casos donde se combinan a modo de cóctel perfecto todos los elementos que les acabo de decir recién finalizada la guerra castellano-aragonesa de 1429-1430 firmada en las treguas correspondientes entre Juan II y Juan II de Castilla y Alfonso Viento de Aragón y extensionada la frontera valenciana con la mancha y Murcia surge un momento de fricción en los límites entre Sars y Tenda entre Marquesado de Villena y la gobernación de Liguardo es decir entre Castilla y Valencia desde el final del centurio anterior todo el territorio viene siendo barrido por un intenso abandonerismo que arrecia a principios del siglo XV con consecuencia de la debilidad política instalada en ambas coronas de un lado la minoría de edad de Juan II del rey de Castilla y de otro la muerte en 1410 del rey de Aragón de Martín el humano y el periodo conocido como el interreño durante tres años la corona no tiene rey la situación es tan desesperada en ese tiempo que en estas tierras delitos que llevan a nejos la pena de muerte son negociados y nada sin interés con quizá y digo quizá porque yo no lo sé fue un entrado de castigo al valle de Hilda por agentes de Villena por una previa a la inversa la que llevó a que fuesen capturados por el gobernador de las tierras de más allá de Gijona cuatro hombres dos de los cuales eran villenenses por los que las autoridades de la villa de Villena piden la interna intervención de la autoridad oriolana ante el gobernador ¿por qué piden su intervención? piden la intervención porque el gobernador de las tierras de más allá de Gijona considera a esos hombres al-mogábales los considera bandidos delincuentes y los condena a muerte la pena de muerte normalmente por ahorcamiento es el castigo es el castigo que espera a todo al-mogábal reconocido como tal y capturado no obstante como algunas villas de la gobernación de Orihuela se hallaban en negociaciones con las comunidades islámicas cercanas para activar la hermandad esa alianza entre poblaciones para defenderse del bandidaje y se deseaba a esa hermandad incluir a las villas del Marquesado se propone a Villena participar en la carencia de que esto ayudaría a la defensa del territorio y se pide al gobernador que para facilitar que la autoridad de Villena entrase en la hermandad que mejor que librar a esos dos villenenses que el gobernador consideraba alborrabares de la pena de muerte desconozco que ocurrió con esos hombres pero si que a poco Villena participa con rastreadores en la búsqueda de cautivos y de sus raptores es decir da la sensación de que el gobernador libera y libra a esos hombres de la pena de muerte bien en este estado de cosas a finales de enero de 1431 Joan Caraballo procurador en la villa de Henda del noble Simen Pérez de Corella que era el gobernador general del reino de Valencia es informado del modo en que uno de sus pasajos un moro de él llamado Mahomat Parterús en colaboración con algunos vecinos de Villena y Saks había sacado furtivamente de noche a su mujer llamada Abón a tierra de Castilla Caraballo envía a los alcaldes de las referidas villas a Villena y a Saks una carta donde relata a su marido lo que él cree que ha ocurrido y lo que él cree que ha ocurrido es que el tal Mahomat Barberús había llevado a su esposa Abón a Aspe con engaño diciéndole que iban a una fiesta y van a festejar la incisión del hijo de un amigo del tal Barberús que una vez allí Barberús regresa a Elda y de aquí se dirige a Saks y Villena para planificar el rapto de su esposa y el robo de sus pertenencias totales el robo del adote de su mujer para lo cual contacta con distintos individuos de estas tierras de esta villa de Saks y de Villena individuos con nombre y apellidos la mayoría cristianos pero aparece también un moro un moro villenense un tal Saat Albuchol interesante porque aparecerá en otro momento son aparecen unos nombres y otros que dicen que no saben quién son pero que hay más afirma que el tal Barberús se acuerda con todos ellos el jueves anterior el día 24 de enero que iría a Aspe para recoger a su esposa y los bienes que ella llevaba y entregarla a los mencionados sajeños y villenenses para después ir a Hilda con algunos de ellos y tomar el resto de propiedades de su mujer dice además que ese jueves a la caída del sol al anochecer Barberús parte de Aspe con su esposa para dirigirse a su casa de Hilda pero que justo al llegar a anochecer al llegar a Hilda la separan y le están esperando estos sajeños y villenenses la tienen cautiva y que tal Barberús con el resto de la banda saltan la muralla el muro porque en la edad media hay una hay una referencia de la defensa que es el seinte del lladre el sonido del ladrón que es al anochecer se cierren los objetos de la ciudad y ya nadie puede salir los que están fuera no pueden entrar ni los que están dentro pueden salir precisamente para evitar actos de vantilación pues las puertas de la muralla están cerradas ellos saltan la muralla rompen la muralla y hacen un butrón en casa de Barberús y roban todas las pertenencias de su mujer que refieren ropa sedas oro y plata en forma de joyas y monedas con el botín humano y material todos se dirigen a Sálex donde quedan el viernes y el sábado al amanecer parten hacia Villena todo ello según el procurador Caravaggio es realizado contra la voluntad de la mujer contra la voluntad de Abor y por tanto lo que hace es solicitar a la autoridad vigenense y Sajeña la devolución de la mora la devolución de Abor con sus bienes así como la captura de los malhechores para que se hiciese justicia con ellos señalando que debe hacerse así se podrían producir violentas entre esas comunidades entre las gentes de Elda y las gentes de Sálex y Villena imputables a la inacción de vigenenses y sajeños tanto como que el propio señor de Elda podría atacar las tierras del Marquesal una semana después el 7 de febrero Caravaggio escribe al adelantado del reino de Murcia contándole lo ocurrido en ese escrito en esa carta el 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 propredor de Corella incorpora alguna noticia más como por ejemplo que la banda de malhechores es propuesta por algún nombre más y ya da todos los nombres de los que participan en el asal misiva en la que la exigencia es la misma devolución de la mora con sus bienes para lo cual lo que piden a los villinenses y a los sajeños es que se tome declaración a la susudicha así como a la captura y la prisión de los malhechores a quienes se acusa de ladrones y de asaltantes de caminos delitos que llevan parejados en la muerte bien tras no recibir respuesta de ellos el sábado día 10 el procurador el dense vuelve a excluir a sax Villena a través de un notario y de dos monos lo que sabemos es que cuatro días después dos días después el día 12 llega la carta de Villena donde se le informa que esos munícipes de la autoridad villanense iba a trasladar iba a trasladar a la cocil de la villa el encargo de localizar y capturar a los acusados si bien se produce un giro inesperado cuando en la misiva se ve que una vez esto lo cuentan los villanenses que una vez localizada a la mora que efectivamente estaba en Villena y preguntaba si quería regresar a ella y si había llegado forzada a la villa contesta a ambas cosas que no y además contesta a la mora que ella junto con su marido se había domiciliado en Villena voluntariamente y que quería vivir en Villena con su marido no cabía pues que obligara a la mora a regresar a ella porque estaba en Villena por su propia voluntad y no por las causas expresadas por el procurador caraván es además interesante recordar que las ordenanzas de Villena vivimos del movimiento fantástico que me imagino que conocerán y si lo conocen yo hago publicidad las ordenanzas de Villena de 1380 dictadas por el primer marqués de Villena por don Alfonso de Aragón se apuntaba en una de las entradas se apuntaba que los mudéjares los moros procedentes de otros lugares que se quisiera empadronar utilizando el arco contemporáneo en Villena no podría hacerlo escondidamente sino que lo debía comunicar a un día correspondiente y en caso de no hacerlo perdería sus bienes la pregunta primera es con que información cuenta el procurador de Elda para acusar de asalto robo y rapto a tal Vandeus bien lo dejo ahí este es el primero de los procesos dos meses después se produce otro hecho en estas mismas tierras Jiménez de Corella da conocimiento de un ataque al término de la Villa de Elda por almogables cristianos producto del cual muere un cristiano mutado en formaciones de Villanova y es capturado un muchacho musulmán llamado Mahamad Al-Colobri ambos vecinos de Elda Corella de inmediato ordena a su procurador Caraballo disponer de un grupo armado de gentes de a pie y de a caballo de infantería y de caballería para localizar el lugar del delito donde se produce el delito y de ahí seguir el rastro pues a cierta distancia dice el documento a un tiro de ballesta un tiro de ballesta es una medida de longitud va a depender de la fuerza de la ballesta normalmente se entiende como ni muy lejos ni muy cerca a tiro de ballesta 200 metros ahí sería ahí no aquí ni allí ahí pues a una distancia que no sabemos cuál es de la laguna de Salinas aquí cerquita se encuentra el rastro la señal el documento las huellas de un hombre a caballo y de cinco hombres a pies como causantes de esa violencia de la muerte del tal Vilanova y de la captura del tal Alcolobrín cerca de mal cerca a un tiro de piedra a un tiro de piedra un tiro de ballesta de las minas y cerca de un pino pequeño de un pino pequeño que el procurador de Andal manda cortar para dejar señales aquí hemos encontrado la primera huella corta el pino para que se vea que la huella el rastro empieza ahí echa esa señal sigue en el rastro al que se añade al poco el de un mulo que llega hasta el término de Saks ya tierra de Castilla ya en ese momento esa cuadrilla queda y envían a dos hombres a Saks para requerir a los oficiales de la villa que siguiesen ellos el rastro cuando Arendt y Grañana que son los dos hombres de esa cuadrilla de Enda entran en Saks se encuentran a varios de sus vecinos entre los que está el propio alcaide del castillo aquí les preguntan si en la villa se encontraban los oficiales municipales y a los oficiales respondiendo que no entonces a esos hombres que estarían en la plaza donde fueran les cuentan pues lo que había ocurrido el asesinato de uno el rapto de otro y y les instan a que ellos siguiesen el rastro siguiesen buscando tanto al raptado al cautivo como a los delincuentes después de esto estos dos individuos regresan al lugar donde había quedado Caraballo con la tropa para hacerles la acción de lo dicho así como para contarles lo que los sajeños le habían dicho y los sajeños lo que le dicen es que efectivamente sabían que se había producido un ataque que el joven alcolobrí el musulmán cautivo estaba en Villena y que Villanova había muerto en esa tarde el propudor Caraballo da entonces orden de regresar al lugar donde encuentran el rastro para seguir buscando indicios entonces dice también a tiro de Vallesta en dirección a la sierra del Portichol de Salinas a una distancia encuentran el cadáver del tal francés de Villanova atado con un cinto con una con una correa donde llevaba una vaina de de puñal de cuchillo vacía le encuentran una bolsa cuento todo esto porque es importante para el caso le encuentran una bolsa una bolsa morisca una carterita para así decirlo que contiene una serie de monedas y un paño un drapeto donde guardaba unas perlas y un eslabón seguramente de plata muerto por una herida de lanza en la pierna izquierda y otro golpe de lanza que le había partido el brazo y le había entrado por el pecho estando allí junto al muerto aparece un grupo de hombres de Saks y de Villena y le trasladan que los sajeños pues iban a continuar en el rastro el jefe de la milicia eldense deja con el cadáver a la gente de a pie y con los de a caballo regresa al lugar donde había encontrado el primer rastro donde había roto el pino allí le estaban esperando otro grupo de sajeños a quienes Caravallo muestra el rastro desde aquí para allá ha entrado ya en territorio de Saks y vosotros debéis ser los encarnados de Saks unos días después Caravallo el procurador vendense se dirija por carta a los consejos alcaldes oficiales de Saks y Villena con la intención de recuperar el muchacho y los bienes sustraídos así como denunciar el rompimiento de treguas y la muerte de Villanova a partir de aquí se giran pues una serie de cartas donde Saks Sajeños si no se me va a hacer un milán y ya me empiezo a notar falta de voz donde Sajeños y Villanenses le dicen que quieren colaborar pero que ellos no pueden colaborar si no encuentran a los culpables los eldense les dicen que lo tienen que buscar Sajeños y Villanenses buscan y resulta que el muchacho Moro eldense está encerrado en la cárcel de Villena apresado por el lugar teniente del responsable de la vigilancia fronteriza del marquesado respecto del reino de Valencia que parece que a tiempo de ser oficial era almogábar y por tanto por esa razón lo habían también metido en la caza el tipo el tipo que captura el muchacho Moro que lo trae para encerrar la caza de Villena cuando viene también lo mete en la caza por almogábar hay un cruce de cartas acerca de de la colaboración que tienen que prestar en este tipo de ataques los Sajeños y Villanenses y en una de ellas es interesante para entrar al final en una de ellas la autoridad Villanense le dice es que no está tan claro es que no está tan claro que estos dos hombres que tú dices que son de Hesda hayan sido atacados por almogábar de Villena y Saks dentro de las tierras del rey Aragón porque la información que nosotros tenemos es que eran contrabandistas el procurador Eldense insiste que no que son dos personas respetables que habían salido de Salinas con una carga de trigo y que al poco de salir de Salinas habían sido asaltados por Sajeños y Villanenses que habían matado a uno se habían llevado a otro con el mulo con una carga de trigo y con los objetos que llevaban tanto Villanenses como Sajeños lo que se ofrecen es a esclarecer los hechos no he encontrado la documentación que no esclarezca pero sí que he encontrado que determinados actos de violencia sujetos a violencia con delitos y demás no parece que sean únicamente actos de naturaleza violenta sino que son actos vinculados a la justicia por atajar determinados delitos y uno de ellos puede ser contra los procesos que aquí les les presento que apuntan pues a un hecho puntual ocurrido en un lugar concreto de la frontera valenciana con Castilla subrayan pues una serie de aspectos de indudable riqueza paralizador a fin de conocer la dinámica de las relaciones intervecinales en la resolución de hechos delictivos en todo el proceso observamos que comisión del delito identificación del lugar seguimiento de los delincuentes instituciones que intervienen son la hoja de ruta de toda denuncia pero además hay más aceptación del delito por ambas partes es decir que exagerios y vinenses reconozcan que hay un delito que es la denuncia que hacen los endenses y de ahí empresa apresamiento enjuiciamiento y sentencia y esto último es lo primero que hemos de poner o que yo quiero traer aquí ante ustedes a la mesa de analistas la documentación siempre es partidista presenta noticias de agresiones sobre personas y propiedades de sujetos vinculados a su jurisdicción denuncia la autoridad competente de un ataque a un vecino de él denuncia la autoridad de la ley pero un ataque a un vecino de Villena siempre se denuncia desde la parte desde la parte afectada pero muy raramente se entregan las causas muy raramente se dice realmente por qué se ataca esa persona no me cabe duda que la cuestión que yo les traigo o la cuestión que yo les traigo la violencia fronteriza es un hecho real la imagen ofrecida en ambos sucesos nos presenta un modelo de banda criminal interécnica internacional y transsocial porque no me da tiempo a contar los nombres pero de creer el testimonio de los etenses uno de los malhechores que participa en el rapto de la mora para traer la Villena es nada más y nada menos que un otario aquí participa todo el mundo todo el mundo es violento de creer el testimonio repito de la acusación inmencia banda sobre las que llama la atención que la parte acusadora conozca casi a distante de producidos los hechos el nombre el origen y en algún caso hasta la dedicación de los integrantes de la banda pero hay que decir que no siempre que los finalmente violentados son inocentes ¿es Barberús un collerado porque eres un delincuente o huye con su esposa y vienes al otro lado de la frontera? ¿por qué quieres aquí? ¿cuál es la razón especial? ¿es una invención de las autoridades elenses el asunto del viaje a Aspe y el asunto a su propia casa? ¿una treta de Barberús para salir de la jurisdicción del gobernador con su esposa y parte de sus bienes o las autoridades de Villena aceptan contra sus propias normas la pareja indénse? ¿forma parte Barberús de una banda almogábar con sajeños y villenenses o estos simplemente le ayudan a salir de la religión y si le ayudan le ayudan por dinero o por último miente abone su declaración suposo hasta que no nos encuentremos en la documentación más que el infierno deja el suceso apreciado en tierras de Salinas acreditado en el hecho violento de la muerte de un hombre dentro de la jurisdicción del rey dragón y el tiempo de tregua lo que equivale a un delito de suma de la verdad castigado por la muerte sus causas plantean ciertas discurpancias entre las partes son Villanova y el Moro al Colobrí simples transeúntes que trasladan mercancías dentro de su territorio y que se ven asaltados por almogábar para relatarles la carga y raptar al musulmán con mínimo de lucro o bien practican el contrabando desde Castilla y son sorprendidos por sus vecinos castellanos perseguidos y una posible lucha uno de ellos cae muerto con consecuencia de las heridas el joven al Colobrí es raptado o huye y es capturado en tierras de Castilla siendo ese motivo porque queda preso en la cárcel de Villena Juan Martínez que es el jinete que participa en el asalto luego preso en Villena este que ha capturado al muchacho musulmán por tanto almogado es el mismo Juan Martínez que es lugar teniente del alcalde de las Sacas el que vigila el tráfico de los vecinas en la frontera es un oficial real ¿por qué los supuestos almogabres no llevan consigo el dinero y las perlas del difunto francés de Villanova? le asaltan pero no se llevan el dinero obtienen ¿cómo saben los ajeños de la muerte de Villanova y el paralelo del coro grín? se lo anunciaría una partida de bandidos pensando en qué tal hecho ponían en peligro las trevas en el vestido de Aragón ¿quién es Saad Alpuchor? Saad Alpuchor es uno de los componentes de esa banda que participa tanto en la primera acción como en la segunda que es un moro de Villena este Saad Alpuchor es un rastreador o un almogaba quizá ambas cosas la imagen espejo de una frontera respecto de la otra hace que también se pueda categorizar la violencia como acción punitiva de la justicia sobre un delito económico el tráfico y la edad de mercancías vulgarmente encontrarán termino más allá de las fronteras políticas hay una conectividad económica y social entre comunidades a un lado y a otro de la raya la imagen arroja al menos una doble cara de las fronteras pretendidamente estables en lo especial ámbitos de tensión militar política y social hacia dentro y hacia afuera al tiempo que áreas de comunicación humana y económica legal o ilegal entre sus habitantes los constantes conflictos por la ubicación de los mojones separadores de jurisdicciones cobran mayor alcance cuando refieren a espacios y contactos interreinos como es el caso referidos a áreas que productos de acuerdos generales habían pasado de un lado a otro de Castilla a la Corona de Aragón sin haberse precisado los perfiles geográficos no obstante las continuadas discrepancias al respecto la referida conectividad de las comunidades hace que esos espacios en contacto mantenan sus vínculos de relación ajenos a las prohibiciones de carácter general de carácter estatal que a su vez son áfrica económica y ese salido sin gracia le ofrece el ámbito relleno su carácter diferenciador Guillén Pastor que es uno de los personajes que aparece en el documento y que es un mensajero que deena viene de llena se descubre que es deudor de algunos guillenenses no especularé sobre los negocios que le llevan a adquirir tal condición pero si la consideración que esas autoridades tienen de además contra el Estado la frontera porosa membrana viva permite todo tipo de conectividades tráficos humanos y materiales legales e ilegales y estos últimos son muy lucrativos el comercio ilegal o informal escasamente estudiado sabemos que no es ni escaso ni infrecuente por lo que práctica etémica le llama algún historiador sobre sobre todo el que relaciona las producciones survalencianas con la vecina Murcia y las tierras del Marquesal y viceversa convirtiendo junto con el lícito el comercio lícito esta frontera la valenciano castellano murciana generalmente complementaria referido tanto al mundo cristiano como a las aljanas musulmanas que propicia la creación de instituciones de carácter político-fiscal para controlar ese flujo cierto es que si se analizan los libros de cuentas del baile general de las tierras de más allá de Fijón es decir el oficial que controla el real patrimonio que se puede custodiar el real patrimonio del reino las noticias sobre la saca de productos prohibidos de productos ilegales el comercio ilegal es muy poco si miramos los datos oficiales da la sensación de que no existe comercio ilegal yo tengo que estudiar bueno tengo todas las certezas que no has hecho el análisis de esos volúmenes que yo me he tomado a la bestia de estudiar donde se recogen las incautaciones por saca ilegal y su vente en publica subasta producto de la cual una parte se laquean los guardas de las ácronos los custodios de la frontera los arrualleros por así decirlo y las dos partes restantes y las queda el rey a través de sus oficiales económicos refiere básicamente a contrabando a pequeña escala de distintos tipos de fecal de maíz de ciertas legumbres de aceite de hierro en barras y de objetos elaborados en hierro en rejas de aral armas todo tipo de armas oro y plata en distintas formas en monedas en majillas animales fundamentalmente caballos y rocines pero también ovejas cabras etc ropas juan sed pez aquitrán cáñamo índigo etc contrabando practicado por gentes de todo origen condición y credo tanto lugareños como foranos e incluso extranjeros localizados a genoveses traficando tanto por mar como por tierra en estas tierras con productos prohibidos básicamente hombres aunque también mujeres que sacan los productos escondidos en carros o debajo de las albaras de sus caballaduras existen preferencias concretas a que todas las poblaciones del valle de Edna contrabandean sacando armas animales grandes y pequeños y pituallas prohibidas pese a las inhibiciones a las prohibiciones asimismo referencias difusas como los cinco moros y las dos moras apresados por callosinos cuando regresaban de la villa a crevillente por una senda serrana y no por el camino real no atendiéndose las razones por ello es ofrecido o los pregones que se hacen en orihuela de la saca por tierra o mar de cereal de la villa y término bajo pena de perder el producto y las bestias que los transportan más allá de la prohibición de la inhibición de exportar cereal al exterior todos esos datos lo que apuntan es a la existencia de un comercio y de nada en el mismo las alusiones a esta cuestión vía confiscaciones y multas o quejas de viondantes sobre la brutalidad en los registros por parte de los oficieres de la saca tanto con hombres como con mujeres hay noticias que apuntan a que los oficiales los aduaneros cuando pasaban los diandantes y aquello como en los aeropuertos apunta a aquello de algo que declarar pues decían que no y que los aduaneros se ensañaban fundamentalmente con los registros femeninos donde había tocamientos incluso se dudaban con mujeres hay una cierta repito una cierta saño o brutalidad en este tipo de registros refieren todo esto refieren en modo de ver a que los productos prohibidos o no declarados son anhelados al otro lado de la frontera y que gente repito de todo crea y condición practica el contrabando aprovechando viajes legales o inigales o sin más razón que la de contrabantear la presencia de cabañas del marquesado en los pastos del valle de Henda y en las tierras de Orihuela hace fácil que saliesen más o menos cabezas de las que habían entrado cuando un pastor de Villena entraba pagaba por por su ganado para pastar en las tierras de Salinas o en las tierras de la zona de Bonoba Pinoso y declaraba mil ovejas a la vuelta venía con setecientas y decían que se las habían robado se las habían comado los lobos ¿Quién nos dice que no había vendido las trescientas? Relativamente fácil relativamente fácil contrabander a finales de 1403 el procurador de la reina Violante Neta tiene retenido cierto ganado y propiedad de castellanos que no quiere liberar sin interés de la seguridad en atención a las provisiones dictadas hasta respecto por el reino en primer lugar la reina deja clara la cuestión al disponer que en cada ocasión que castellanos saquen productos del reino y estoy hablando de productos por la frontera digamos sageña villanense tienen que declararlos a los oficientes reales todas o casi todas las malas correspondencias entre Murcia y Riguela fueron muridos por guardas alcaldes y diezmeros dice el cronista mayor alineado del siglo XVI a principios de 1353 el consejo de Molina seca se dirige a las autoridades odioladas denunciando la inmoderada presión fiscal que los antujarifes son guardas a guberneros esa frontera en nombre del señor en nombre del infante Fernando plantean sobre los vecinos de Molina que acuden a Uruela a comprar y vender hecho que entendían como novedad porque los de Uruela cuando iban a Molina no se les aplicaba ni una tasa hay una inmoderada presión fiscal que en muchas ocasiones a mi juicio obliga a la gente a contrabandear esta misma imagen de inmoderada exigencia fiscal por parte de los agentes almoneros es la que motiva a Alfonso de Aragón Marqués de Villena a dictar en 1380 un ordenamiento de tasas y derechos dentro del marquisado ante los agravios aducidos por los habitantes de esta tierra por los habitantes del marquisado al referir que los agentes almoneros imponían tasas a su albedrío es decir inmoderadas tales excesos por parte de los almojarifes son una constante a lo largo de toda la banda fronteriza hasta tal punto que Castilla Alfonso XI tenga que emitir lo que se llama el ordenamiento de sacas de 1338 que castigaba con la muerte a los oficiales vinculados a tales desempeños que practicasen abusos y estafas la ordenanza establecía una relación de productos prohibidos a la exportación refería a la colaboración de las distintas comunidades con los oficiales de la saca para atajar las bandas de contrabandistas y marcaba una escala de multas por reincidencia lo que nos apunta abiertamente a la recurrencia individual o grupal a dicha actividad directiva pese a los castigos confundidos a ser de gobierno y es que como el paralelo del delito de rapo de personas con ánimo de lucro es tanta la posibilidad de ganar y asimismo es tan relativamente fácil el tránsito de mercancías fuera de los caminos que el beneficio supea el miedo al castigo termino lo despoblado del territorio murciano-manchego en contacto con Valencia y no rizado del mismo en algunos sectores es sin duda elemento colaborador necesario de ese tráfico humano y económico por cañadas caminos fuentes y parajes para esconder la mercancía transportada quizá la presión tributaria sobre las compraventas ayudase a buscar vías alternativas mi propuesta que yo les traigo hoy aquí porque esto no está publicado esto lo he escrito para ustedes y tengo que lo mejoraré que encontré más notas lo perfilaré y no sé donde lo publicaré les digo que mi propuesta que entiendo poco arriesgada aunque no exenta de debate es que las no demasiadas denuncias recogidas acerca del comercio ilegal no proyecten la evidencia de escasez de contrabando no proyecten la idea de que el comercio ilegal de mercancías es escaso el contrabando contrabando es un término que no existe en la demanda sí el delito de comercio ilegal pero no no la palabra contrabando esa palabra no existe en la edad media sino que estas pocas denuncias existentes puedan ser entendidas en su reducida dimensión como eso como el éxito de la actividad contrabandista fronteriza y es que el conjunto de tal actividad es piedra vincular en algunas economías de la frontera casa del señoría de guillena casa del señorío de don juan manuel en cuanto encrucijada entre castilla murcia y el reino y el reino de valencia no pretendo adelantar en varios siglos la conexión bandolerismo contrabando que vivirá a la España de finales de la edad moderna ni por supuesto convertir a los actores de la violencia fronteriza bajo medieval en bandoleros si en cambio vincular cierta violencia con fenómenos de comercio ilegal y emparentar este con la geografía rayana y la comunidad humana que la habita hemos visto que unas poblaciones de la frontera en total heterogeneidad socio-religiosa contrabandean como cumplimiento a sus economías canales que sabían de ellos sus autoridades conocemos igualmente que a mogábales de murcianos y granillos buscan refugio en las aljamas valencianas después de ser descubiertos sus actos de creación ¿con qué relación? únicamente de solidaridad panislámica así mismo la no la varía salvo excepciones que parece que la profesionalizan y que cabría analizar en mayor profundidad es una actividad generadora de un complemento económico a diferencia del bandidaje a mogábal que une robo rapto y asesinato quien practica comercio ilegal no proyecta la misma sombra de criminalidad sin duda porque el volumen con el que negocia reducimos reducidos y atendemos a los casos descubiertos no genera daños irreparables en ambos casos sin embargo el beneficio es mucho tanto que la terminología de Michel Foucault la ventaja en el beneficio obtenido supera la desventaja del castigo pudiendo ser la muerte incluso quizá porque por una razón de probabilidad los éxitos en empresas de tal naturaleza vinieran superando los fracasos quizá se trate del tipo de ventajas que explica el desarrollo de sociedades de frontera en cuanto a formas de resiliencia a sus condiciones adversas muchísimas gracias por su atención yo quiero leer ese libro yo cuando lo tengas quiero leer ese libro o animáis a alguien a preguntar si eres tan amable levanta la voz porque no te he escuchado nada dijeron que importaron un pino para saber dónde empezaban los astros correcto el pino no se sabe dónde estaba hay una botánica en la sala que no está ¿el mismo? el ángel 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 común el ángel eso no el ángel hace poco que en la reconquista ha encontrado estético de Juan de Tavacala cuenta mucho casos con pero cuenta y es un orden con otro o sea que está muy bien tierra de frontera yo lo que vengo a hacer básicamente es la idea de que la gente que viene de la frontera a uno o a otro lado de la raya tienen unas relaciones políticas de mala vecindad con los vecinos porque unos son castellanos y otros madricianos relaciones políticas de mala vecindad que no es producto de eso no son relaciones generadas por ellos sino producto de la superestructura política de la decisión que se toma en Barcelona o en Toledo o en Valladolid allá donde esté el rey de Castilla o el rey de Aragón lo que sí cuenta son las relaciones familiares económicas y sociales que existen a ambos lados de la frontera en ocasiones relaciones legales por así decir de un tráfico de mercancías de hiena en general a las tierras de Valladolid a los mercados del sur del reino de Valencia y mercancías que salen del ámbito de la gobernación terribuena y que entran a Castilla precisamente por tierras del Marquesado pero además de esto hay relaciones económicas ilegales generando un comercio ilegal un negocio pues bien para no pagar impuestos bien para no pagar impuestos es decir no hacer la declaración de la renta o bien directamente porque son productos objetos de depredación son productos objetos de rollo se sabe que en algunos mercados pero que no les ofenda no les toca a ustedes pero se sabe claramente que al principio del siglo XV llena tiene un mercado donde una parte los productos que venden son productos de contra pero vamos esto se sabe porque el bonito le ha escrito y lo ha demostrado del mismo modo que ese mercado digamos legal que blanquea estos productos objetos de depredación estos mercados a ver como lo digo que suele bien son activados por el propio señor del lugar el marqués de Villena que es un historiador que es el mayor contrabandista porque se beneficia precisamente se está beneficiando del no pago de aranceles o que más allá de que más que el no pago de aranceles es que en vez de que esos aranceles vayan a la corona esos aranceles los cobra hay unas relaciones sociales económicas familiares y personales que van más allá de las malas relaciones de vecindad política entre las comunidades de un lado y de otro lado de la raña de un lado y de otro lado de la frontera ¿se puede considerar que hay una altitud si estos delitos se cometieran dentro de los territorios no fueron delitos serían más perseguidos o por el hecho de que si aquí pasa un problema en la frontera se considera que es un problema con el que aquí llegue a Aragón y es preferible dejar que pasar para no crear un problema mayor sí le digo un sí rotundo y puede ser punto y final pero se lo puedo aderezar las tierras de frontera son ámbitos como antes decía no muy poblados o no muy poblados al menos hasta la segunda mitad del siglo XIV no no muy poblados por población cristiana en un mar de musulmanes hay muy pocos cristianos por eso la autoridad tanto castellana como maragonesa está muy interesada en que vengan pobladores cristianos unos vienen libre y voluntariamente porque el rey les concede tierras pues les concede la posibilidad de instalar un negocio de pillena de norigüela o de licante abrir pues una carpintería abrir un horno o lo que considerasen pero otros vienen forzados tengo infundidad de noticias de personas que han cometido un delito pues en Valencia en Mazorra en Castellón en Jatiba y el rey lo que les dice o en justicia criminal de sociedad lo que les dice es que o bien van a galeras o bien vienen a vivir a origüela cinco años para que nos hagamos una idea pues que era considerado vivir en origüela en la frontera a origüela cinco años pues era considerado como que estar tres años en la cárcel esto nos da la sensación de vértiga la sensación de peligro luego nos encontramos este caso que antes les señalaba determinados delitos unidos con pena de muerte el caso de estos dos hombres de Milena que son capturados en tierros de Valle de Elda porque han entrado a castillar a los moros de Valle de Elda que a lo que parece antes habían entrado en tierros de Milena seguramente a robar o habían robado algún millenero cuando los capturan el gobernador los castiga a muerte pero alguien le dice oye mira que a lo que nos interesa más llevarlo bien con los de Milena nos impactamos con ellos y pues en el pacto pues poco menos que les vamos a decir que por hoy pues la vamos a dejar pasar esto por ejemplo la ciudad de Valencia no se independe salvo en periodos de periodos de de mucha tensión militar sin que se perdona un determinado delito a cambio de la participación en el ejército de esa persona pero vamos a ver aquí es lo tanto habitual si si has comentado que hay unos delitos de algunos pillajes que eran que eran condenados a muerte cuando el pillaje lo cometían los señores si estos eran pillajes que no miras que tipo de 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 se le imputaban como lo que ha dicho el señor de cuando el delito lo hacían los señores se le imputaba algún tipo de pena o se le dejaba pasar vamos a ver la pregunta es pertinente son rarísimas las noticias que tenemos de este tipo de delitos vinculados a señores a nobles o a dos funcionarios pero pero también los cometían en algún caso que conozco solamente en un caso a un funcionario a un alcalde de un castillo se le condena a muerte no sé si se le aplica la condena lo que yo publica referencia es la de la condena a muerte no la noticia de que ha sido ejecutada la condena es precisamente el alcalde del castillo de la torre de Salinas que se dedicaba a saltear a todo lo que pasaba y se lo tendría precisamente al amor de Valle de Edda para que esto lo tendiese al amor de Valle de Nicote para que esto lo llevese a la gran adornada normalmente con los señores de este tipo de venas caían en el saco roto más que nada porque no habían denuncias o más que nada porque el acto en sí se blanqueaba y no se vendía por delito sino una acción de respuesta a una acción de cañer como respuesta a una acción interior recuerdo por ejemplo una noticia ciertamente curiosa de la lluvia 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 donde los municipios están reunidos en consell digamos que el ayuntamiento se ha reunido están debatiendo sobre cuestiones relacionadas con la misión interna y en ese momento tiene un grupo de jinetes murcianos pidiendo colaboración para montar una cabalgada e ir a asaltar tierras del reino de la lluvia de la lluvia participa exactamente igual que el común de los campesinos en este tipo de actos y raramente yo he encontrado referencias a castigos a miembros de la oligarquía de la lluvia bueno creo que vamos a dejarlo aquí agradeceros a todos por vuestra asistencia a esta y a las anteriores conferencias con esto terminamos el ciclo de conferencias que hemos realizado durante el mes de febrero nos queda entonces el acto ya de la radicación y la quinta conferencia que se celebrará también en ella recordaros que este sábado 25 en la Pazaballona y hoy hay de que siempre he dicho me ha encantado me ha encantado y luego no me ha encantado hoy si lo hay entonces os invito si os apetece hay una purga que nos va a ayudar con su producto ¿vale? ¿vale? la Pazaballona y 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 la Pazaballona